La Secretaría de Transporte y Seguridad Vial con Policía Vial, con IPLA y con Fuerzas Nacionales vamos a estar controlando durante esta fiesta del 31 de diciembre por prevención en materia de evitar siniestros viales estamos haciendo y vamos a realizar controles de alcoholemia, controles de documentación con todas estas fuerzas tanto provinciales como nacionales y luego continuar con lo que hace al operativo verano dentro de toda la provincia de Tucumán sabemos que mucha gente va a venir a visitarnos, muchos turistas para aprovechar las bondades turísticas que tiene la provincia de Tucumán entonces ya diagramamos nosotros los operativos para estar en los principales centros de veraneo en las principales villas y sobre todo en el Cadillal, en Alberdi en distintos puntos donde sabemos que la gente en gran masa se va a dirigir para los lugares de esparcimiento, para poder refrescarse sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas elevadas que estamos sufriendo los tucumanos